Volvió con abrazos. Lucas Barrios anotó un gol en su reestreno con la camiseta de Colo-Colo. El delantero habló con Tele13 y contó de sus deseos y anhelos en su regreso al Monumental. La Copa Libertadores es uno de sus principales objetivos. Regreso soñado, vuelta con festejos. Tras 10 años de ausencia, Lucas Barrios volvió tal y como se fue el Cacique, así como él. Y los hinchas se querían. Fue todo soñado, el reencuentro con la gente, la verdad, el recibimiento que me dio la gente increíble. Y bueno, pareciera que no me fui nunca. Entonces, después de 9 años y medio, casi 10, volver y de esta manera me deja muy contento. Un encuentro en la cancha esperado por todos. En Macul, Lucas Barrios y Esteban Paredes vuelven a festejar juntos defendiendo al Cacique después de casi una década, como aquí el 18 de julio de 2009, ante Deportes y La Serena, en el único partido que antes del duelo del sábado pasado habían disputado juntos con la camiseta de Colo-Colo. Me entiendo muy bien, hay que tratar de todos juntos, entendernos, adaptarnos a lo que nos pide Héctor y tratar de hacer las cosas bien. Festejos que esperan alargar a la Copa Libertadores. Corinthians espera los salvos en los octavos de final. La delantera más longeva del torneo continental cuenta las horas para el frente a frente con el Timao. Obviamente, mucha gente va a decir que tenemos una delantera grande. Si es así, el año pasado yo tuve la suerte de ganar a la Libertadores y tenía la misma edad. Tengo 33, tenía 33. Mente puesta en América, pero la mirada fija en el torneo local. Descontar puntos a los líderes es la tarea casi obligatoria en el Monumental. Barrios fija los objetivos. El fin de semana tuvimos la posibilidad ya de descontar puntos. Esperamos hacerlo también este próximo fin de semana. Nuestro equipo tiene una ventaja en la cual nosotros jugamos Libertadores porque en algún momento pasando fase o en partidos que son muy intensos, tenés que tratar de dosificar porque si no, obviamente, es difícil que den todos los torneos. El regreso a Macul largamente esperado, presente que le sonríe a uno de los últimos ídolos del cacique, la mantera volvió con abrazos y liderando los festejos.